Oda Que tal gente sean todos bienvenidos a un nuevo videito del canal de Chujo En esta ocasión les traemos Este es un juego indie de terror Este es un juego indie de terror como les decía Este juego salió el 27 de julio del 2015 en Steam Y tiene una reseña así como Estás preparado para las mil habitaciones de lindo terror Vamos a ver De que se trata Entonces nos volvemos con el WSD O con las flechitas también puede ser de teclado Con las arrow keys Miran con el mouse Activan con la E Y con el Entry y con el espacio Spring para el Shift Para correr El Shift para correr Y para ocupar las armas El Left Click Ok Entonces Ahí es Spooky Puedes encontrar las mentiras al final de este juego Veamos que podemos hacer Ya entramos Como les recuerdo Spooky House Completamente free to play en Steam Vamos a la habitación 4 ya Arriba a la derecha pueden ver En que habitación estamos Y arriba a la izquierda pueden ver la vida Y en los verdes todavía no se lo que es Así que vamos a descubrirlo Nada, no se activa nada, no se activa nada Ok Entonces veníamos de acá Vamos para allá Room 6 Room 7 ¿Será que tengo que meterme aquí? No, yo creo que no Ah, perfecto No puedo volver ¿Será? Tendremos que entrar Room 8 Vamos a ver Que encontramos acá Vamos por izquierda o derecha Izquierda o derecha Izquierda o derecha Para, para Izquierda o derecha No, ok Vamos por derecha Room 10 Se supone que son mil la habitación De todas formas no vamos a terminar las mil en este video Solamente para que, más o menos, ustedes vean La temática Ah Estúpido esqueleto Animado Bueno, seguimos en la habitación 12 A ver, esta vez no vamos a entrar a la primera habitación Vamos a seguir de largo Habitación 14 Aquí hay una cama A ver Vamos a hacer algo No podemos hacer nada Perfecto, me retiro Habitación 15 Esto cada vez se pone más oscuro Bueno, ahí es como mezclado Intensión oscura Después no Y a ver que tenemos acá Una vela No puedo hacer nada Una cama morada Aprieto el E, Enter Y espacio Y no me deja Y con el Shift Con rápidamente Perfecto Todavía hasta el momento No puedo tomar nada Aquí hay otro A ver, presionamos E Enter Despacio Nada Vamos a seguir Para donde vamos A ver Vimos la habitación 20 Ah ya La barra verde Como pueden ver Es el Spring Es como tu Esta mina Para que puedas correr Tienes un límite Obviamente No tenemos nada acá No nos deja hacer nada Pasión Enter Nada Seguimos Hasta el momento El juego Está En primer En primer En primer De estos lugares Solo Se ve bonito Pero Cuando Estaba aquí por días Siento Que me sacan La psiquicosa Y Empiezo a sentir Estos sentimientos Como yo He visto De los momentos Es romántico Ok No entendí nada Pero Sigamos Bueno Otra vez no salió Ese esqueleto Ya no nos asusta A ver Para donde vamos ahora Bueno Yo creo que Por el tema Por ahí Por la habitación No sé 100 200 Ya empieza a haber Algo un poco más Mal de acción Porque Hasta el momento Hasta el momento Se torna Bastante Monótono El juego Ahora nos salió Una calabaza Algo Algo cambió Vamos a hacer Rápidamente Ahora nos salió Una gota de agua No Un fantasma Ya Seguimos Y A la left A la left Bueno Cada vez que va avanzando Se supone Que tiene que ir saliendo Nada acá Nada acá No, no, no Perfecto Nos retiramos ¿Qué es esto? Bueno Rápidamente Rápidamente Vamos a la 32 Esto lo vamos a hacer rápido A ver si podemos En este video Llegar por lo menos A la 50 Porque en realidad No En este momento No hay nada De asustadizo Aunque obviamente Es un juego Indie Un juego Que Que Quizás Es un poco Cómico En el tema Del Del terror Así que Vamos rápidamente Por la 38 Ya Digamos En el 50 No pasa nada Bueno Ahí ustedes Decidirán Si siguen jugando ¿No? Pero Yo les muestro Más o menos La temática Como si Acá hay otra Nota A ver Sé que algo Me está siguiendo Pero puedo sentir No sé qué cosa En la misma habitación Una y otra vez Tengo la esperanza De dejar esta nota Que prueba Que estoy creando El progreso Y Buscando Un destino Algo así Algún destino Alguna Destinación No sé Yo solo Espero No correr Fuera de Ink No sé qué es Ink I'm dreadfully Tearsed Ya Seguimos 41 42 43 44 45 Vamos a los 50 Y 50 Y terminamos 50 Y terminamos 46 47 48 49 Y 50 Ajá Es la 50 Cambió Algo A ver Que tenemos Acá Game Save Guardamos Juego En la habitación 50 Demos Trabaja Dice No Te quites No 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 Quite en silencio My Tears Esto Es Terrible Este Sería Terribilidad No I Don't Think Yo no Pienso Que Estoy Viviendo Una serie Una Ver Una Idea Muy Romántica Ya Se Está Moviendo La Habitación Estamos Bajando Eso Se Escuchaba Como Una Película Pornográfica Ese Sonido Bastante Extraño Ya Vamos a ir por la izquierda Ahora Para que no piensen Que soy De la derecha Ah A ver No hay nada Pero Hay unos Barrotes No puedo A ver No puedo hacer Nada Perfecto Ok Aquí hay algo Distinto A ver Tenemos una Silla Y ahí Y ahí Y ahí Llego Al otro Lado Ahora Se puso Bueno El juego Se puso Un poco Más Interesante Ya Caminamos Por el Labrinto Rápidamente Por aquí Por allá Esto me hace Recordar A Mario Car Esos Pasadísos Donde Te caías Esos Pasadísos Esas Pistas Donde Te caías Ya Por aquí No era Vamos Por acá Perfecto 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 Y Pasamos 59 Ya 59 Habitaciones Ya Vamos Seguido Al centro Y Para adentro Tenemos Acá No sé Qué Es Eso Como Una Mancha De No sé De Algo Mectoplasma Puede Ser No Bueno La Mierda Vamos A ver La Nota Es Putin Splashing Soaking In Al Que No sé Qué Ah Qué Es Eso Adiós Adiós A ver Si me Sigue Oh Si me Sigue Adiós No 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 Ay No Por allá No Aquí Otro A ver Dónde Está No 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 De ahí Sale Y Estoy poniendo Un pago Más Interesante Este Juego Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue Ahí Allá Ahí 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 Perfecto, ya llegamos a no sé dónde, no hay nada, ¿un arma o una nota? No, nada. Y llegamos a un pasadizo, y aquí está esto. A estos oscuros y recómbitos lugares. El coso verde no me sigue. Mierda, mierda, no, 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 no. ¡Ah! Me pego, me pego, me pego. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡No, otra vez! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Bueno, como podemos ver arriba, la vida se va cargando lentamente después de esos dos golpes que me dio. ¡Ah, fuck! Vamos rápidamente, rápidamente, rápidamente. Ahí viene grasoso. ¡Da! ¡Muévete! ¡No! ¡No, no! ¡Ah! Pero... ¡Ah! Sí, 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 sí. Y bueno. Esta temática yo creo que se va poniendo más interesante a medida que íbamos pasando a las habitaciones, obviamente. El juego está bastante entretenido, pasando la etapa 50. Ya, porque la primera etapa... No tiene... Es como, no sé, es perder mi tiempo. Yo encontré algo hoy día que me satisface de forma romántica mi sed. ¡Ah! Ahí está. ¡Tears! Estoy como despertando de... Y encontré... Antes de mi botella de vino rojo. De vino... Ya, ahí queda... Esto es Sounding Metallic. ¡Perfecto! Bueno. Yo creo que allá en la sienta se puede poner más, 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 más terrorífico este juego. El juego está bastante bueno. Me gustó, recomendable, entretenido, rápido. Después de esos movimientos. Gráfica buena para hacer un indie. Una gráfica que no te... No te deja... Con los ojos opacados. Ojo opacado. Ojo opacado. Bueno, esas. Pero no te deja así como... Hay unas gráficas que... Son demasiado pixeladas, no sé. Por así decirlo. Y no... Y te deja un poco... Con... Un leve mareo, puede decirse. O un leve ardor de ojos. Debido a que la gráfica es un poco molesta. En este caso, el juego bastante ligero. Tiene tono... Como pueden ver... Bastante grises. Y eso hace que te estés más relajado jugando. Y... Bueno. Lo recomiendo completamente. Spooky House. Completamente gratis en Steam. En Free2Play. Lo pueden descargar. Solamente pesa 256 MB. Recuerda... Suscribirte a este canal. Darle like a mis videos. Compartirlos. Están en mi página en Facebook. Chujo. Búscame. Y... No te pierdas... De nada. Recuerda también... En... Entrar al grupo Beta Case. Sí, obviamente. El grupo Beta Case. Donde podrás tener... Toda la información necesaria para poder ser un... Beta Tester. Un Alpha Tester. O... Todos esos jueguitos de multiplataformas. Steam You Play. Origin. De Sura. 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 De Sura.